Mi razón de comprar es la moda. No creo en tendencias, creo en actitud. Creo que toda mujer merece siempre beneficios. Por eso mi nueva razón es mi tarjeta Dorians. No me basta con una recompensa. Me encantan sus privilegios. En mi cumpleaños, sorpresas. En mi tienda, bonos. Si no tienes la tuya, no sabes lo que te estás perdiendo. Mi tarjeta, mi Dorians, mi tienda. Mi tarjeta, mi tienda.